Hola, muy buenos días. Mi nombre es Irene Urias. Nos encontramos en calle 3ª Avenida Constitución, contra esquina de DAX dentro del pasaje, Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar un tema muy común, un mito se puede decir, porque la gente ya no sabe cómo hacerlo y es una pregunta muy frecuente de cómo vamos a hacer los procedimientos químicos en nuestro cabello, si con el cabello limpio o sucio, seco o húmedo. El día de hoy, yo hace un rato que les di una clasesita, me estoy apurando porque ya me voy de vacaciones, me quedan 5 días nada más. Estábamos hablando de que me van a hacer un proceso químico a mí el día de hoy, que se los voy a transmitir para que aprendan a hacerlo. ¿Cómo me van a hacer el proceso? ¿Por qué llevo el cabello recién lavado? Normalmente nosotros le decimos a la clientela o se escucha muchísimo que los procesos químicos dentro del cabello sin lavar el cabello sucio dan un mejor resultado. Se dicen tantas cosas, aquí te voy a explicar qué viene siendo realmente lo que está sucediendo. Cuando nosotros llegamos a la estética, se nos tiene que hacer una prueba de mechón para saber que las personas no les va a dar alergia al producto, lo cual pues normalmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos correteando el billete y si le hacemos la prueba del mechón y ella dice, me da comezón, pues ya no se lo puedo hacer porque sí le da alergia. ¿Qué son las alergias? Si un día tú ya pusiste el tinte y la persona tiene alergia y le tienes que prestar un peinito para que se esté rascando, se puede decir, ya sabes que la persona sufrió alergia, lo cual no se va a morir ni nada, pero es como tú vas conociendo tus productos también, entonces esta persona y todas las personas son diferentes. ¿En qué procede lo limpio o lo sucio? Cuando tú vas a hacer aplicaciones de tinte, la persona tiene de preferencia que tenga el cabello sin lavar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro mismo organismo va creando aceititos, va creando protectores naturales en mi cabello, esa suciedad que se encuentra tanto en la piel, que la vamos haciendo de un día para otro día, en un ratito ya tenemos esa suciedad. También en el cabello, esas grasitas naturales que vamos haciendo, me protegen mi cabello de los procesos químicos. Es correcto. Pero ahora, en el caso mío, que yo voy a una decoloración, es totalmente lo contrario en la decoloración. Tienes que llevar el cabello totalmente limpio porque nosotros cuando llega el cliente, separamos, ponemos el decolorante. En algunas ocasiones nos damos cuenta que el decolorante se nos hace agua o se nos pone de un color raro, verde o violeta. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros traemos productos que chocan contra los decolorantes. En el caso de la decoloración, es más complicado, es más celoso el decolorante. No lo puedes mezclar con productos. Por eso no debes, como la gente quiere agregar dentro del decolorante, shampoo violeta, puede arreglar varias cosas. No es correcto porque se te va a ser aguado. Tiene que ser compatible el producto que tú traigas en el cabello o el que vas a agregar al decolorante. Por eso ya hicieron productos especiales que tú puedes agregar. En el caso del cabello seco o húmedo, si tú aplicas un tinte sobre el cabello húmedo, lo único que va a pasar es que vas a diluir tu peróxido y vas a alcanzar menos grados de claridad. Vamos a suponer que tú pones un tinte en un cabello húmedo, ya totalmente mojado, pues es incorrecto. Tanto los matices también. Tienes que tener mínimo húmedo. En un matice es correcto húmedo, de preferencia debería estar seco, pero húmedo ya le das más oportunidad que entre a la esponjita que tenemos dentro del cabello que se llama corteza. Ya le das más oportunidad que entre, pero tiene que... Si está muy mojado, pues no va a alcanzar a entrar. Lo mismo sucede en un tinte. Si tú tienes el cabello húmedo y aplicas el tinte, ¿qué estás haciendo? El peróxido lo estás diluyendo. Si tú estás aplicando un peróxido de 20 volúmenes, pues cuéntalo como uno de 10 volúmenes. Esa es la diferencia. Si tenemos que tener el cabello limpio o sucio, recuerda, sucio te protege contra las agresiones de los químicos, pero también dependiendo los productos que tú te hayas puesto. Puede tener un choque con el decolorante y vas a pasar más horas en la estética y van a estar asustados y te tienen que lavar y que te tienen que enjuagar, secar otra vez y volver a poner el producto. Por eso es mejor que lo hagas bien desde el principio. Ni salud. Así nunca nadie me pregunta por eso. Qué bueno que me preguntaste porque estoy muy contenta. Yo creo que se me nota, ¿verdad? Que me he sentido bien. Hasta dos clases les puedo dar por día. Aproximadamente en cinco días estoy libre y no me van a ver. Yo quería regresar a trabajar porque me siento bien. Ya fui con el doctor otra vez y me dijo, ándale, regrésate para que te enfermas. Estoy en plan de recuperación. Entonces, qué mejor de irme de vacaciones voy a transmitir muy poco porque voy a andar ocupada por allá tratando de disfrutar la vida. Pero en estos días me siento súper bien. Nunca me habían escuchado eso y se me nota, yo creo, porque antes, antes de dar la clase se me salía, me siento mal, es algo contra lo que no podemos. Yo creo que las personas que somos estilistas no se sabe de qué vino. Pues el mío de tanto trabajo, la verdad, de tanto exceso, me dio esto que traigo descompuesto, estas revolturas que traigo, que se me va el rollo, que se me olvida, que luego no sé ni quién soy, y que me siento muy mal. ¿Qué importa que no sepa quién soy? Cuando te sientes mal, nada es importante. Ahora que me siento bien, estoy aprovechando para darles estos pequeños tips. Por ejemplo, en el caso parece muy sencillo hablar si del cabello limpio o sucio, pero es un tema o una duda muy frecuente, sobre todo de los principiantes. Buen día, niñas, en un ratito más que me hagan el procedimiento químico con el maestro Edgar Luna. Edgar Luna son, son, ¿cómo les puedo decir?, patrocinadores de mi imagen. Entonces, voy a tratar de publicarles lo más posible para que ustedes aprendan. Yo nunca les pude transmitir mis trabajos en vivo, que tuve muchísimos. Sí, es lo que voy a hacer, transmitirles el video en vivo. Yo antes no podía porque en los últimos cinco años estuve enferma. No sabía, hace un año me estoy tratando y finalmente me estoy comenzando a sentir bien. Mi medicamento se termina el día de mañana. Buen día, niñas. Y aquí estamos para servirles. En un ratito esperen el video.